¡Ey! 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 ¿Quién sabracha? ¡Ya! 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 ¡No lo dejes mirar! ¡No lo dejes mirar! ¡No lo dejes mirar! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Vale! Mi Casino.com juega, gana y sobre todo cobra. ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia en Girona Adolfo Martínez 938 San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡No! 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 ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡No la pierda! 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 ¡Pero le está dando! ¡Pero cobre la falta pico chacupadre! ¡En qué momento cobre la falta carajo! ¡Cobra por su diámetro! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ormenio! ¡Fuerza Ormenio! ¡Fuerza! ¡Vamos Ormenio! ¡El pase va a llegar Ormenio! ¡El pase va a llegar! ¡Matea! ¡Matea! ¡Prueba! ¡Prueba ahí! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el gol! 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 ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Puta madre! ¡Esta ira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Carricula! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Tú ganes, ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos ahí! ¡Reneto, Reneto le pegó! ¡Reneto! ¡Ay, Renato! ¡Aquí está Peña! ¡Juega atrás! ¡La saca a Zambrano! ¡Va a buscar Carrillo! ¡Y! ¡Tarjeta! ¡Penso ahí! ¡Tarjeta! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Oye! ¿Qué tienes? ¡Y la tarjeta! ¡Ey! 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 ¡Y esa mancha! ¡Claro! ¡Mínimo! ¡Ey! ¡Claro! ¡Mínimo! ¿Cómo lo busca Zambrano? ¡Eso huevo! ¡Zambrano le dio! ¡Zambrano le dio! ¡Zambrano le dio! ¡Pero por si acaso me tiro yo! ¡Esa es la experiencia! ¡Esa es la experiencia! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ay Hermello! ¡Hormello tienes tu gol! ¡Gareca! ¡No te pongas así! ¡Puta madre! ¡Gareca! ¡Gareca! ¡Gareca no está al lado de la cancha! ¡Gareca! 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 ¡Vamos Miguel! ¡Ahora! 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 ¡Papá! ¡No lo dejes! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gareca! Bueno señores se acabó el primer tiempo hemos cambiado hasta de celular porque se nos acabó la batería ¡Papá! ¡Jodió partida! Sí, hemos salido desconcentrados ese era el problema hemos salido muy desconcentrados y eso nos armaba muy temprano los dos minutos ya teníamos uno ahí en su gol y nos ha pasado nos falta concentración quizás por no tener una delantera muy consolidada y hemos estado todo en cargo de la defensa Bueno! vamos paraComm ¡Bien! ¡Ya, ya, bien, bien! ¡Ya! ¡Ya! Bien! ¡Ya, ya, ya ya! ¡Ya! 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 ¡Ya tiene gol! ¡Ya! ¡Bien, veníte! ¡Está bien, está bien! ¡Tení que probar! ¡Date un gol! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Te da como hombre! ¡Cachita! ¡Lo pasa a André Incibile! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Cómo se le va! ¡No puede gol! ¡No puede gol! ¡No puede gol! ¡No! 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 queremos otro gol dice que hace rato estaba digitando La única que viene es Marilena Y todos los días gritan Y el centro del vínculo es preciso, es justo Y el centro del vínculo es nuevo Entre las piernas es el otro, presidente ¿Para qué lo repiten? ¿Me confundes? ¿Qué haces gritos? ¿Qué haces? Bien, Marilita, muy bien ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! Bien, Batera He trabajado con las bandas, Batera He trabajado con huevo ¡Huevo! 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 ¡Ey! ¡Uy! ¡Ah, venga, ya viene tu gol! Flores, ¿qué vas a hacer? Flores, vas a encargar A todos los ríos, mira, arriba Flores, mira, arriba ¡A, mira! ¡Ah! Vol, gol, 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 gol! ¡Qué buena de orejita para sacar el pase ahí! ¡Puta que ríos! ¡Y se empiechó con una silla! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya! 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 ¡Gol! Amigos de Movistar Deportes En el Estadio Nacional Con goles de estrada Bueno gente Empatamos Ya el tiempo dirá si fue un punto valioso Si perdimos dos puntos Hubo altibajos Hubo un gol muy tempranero Que nos quitó todo Por opción de tratar de ganar Hemos jugado contra la corriente Contra el tiempo, la presión se vino No perdimos, viendo el partido digo No perdimos, pero bueno Tampoco ganamos El gol tempranero nos puso imprecisos Nos puso imprecisos en todas las líneas Por eso que no hemos podido desarrollarnos Gracias a Dios Y la fe de Marilena Vamos a tener fe Que vamos a empatar Y con esa fe logramos empatar Bueno la fe es lo último que se pierde Dice la estadística Que con el 5.4 Contra ellos nos vamos a sacar 7 puntos Nos falta sacar 3 puntos más Paraguay Uruguay Paraguay ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Gracias por ver el video.